Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video chicos, pues ahora les voy a enseñar aquí, esto es una clase, vamos a decirlo así, una clase aquí en la escuela de Radio Control Total, entonces pues es más que nada informativa esta clase con relación al WL Toys, a este modelo, a todos los que son de esta línea de WL Toys, este es el 12-428, también el 12-427, el 12-429, que ese bueno, no tiene tanta actualización de aluminio, el 12-429 como el 12-428, que es este, o el 12-427, bueno chicos, el motivo de este video es para, muchos chicos, que yo ya les he hecho la actualización en aluminio, han pasado los meses y me han empezado a reportar que eso desde que están las piezas nuevas resulta, pero bueno, me han empezado a reportar de que el carro ya no se ve en línea recta, de que las llantas vibran mucho, la propia llanta se mueve mucho, tiene mucha holgura, entonces detallitos de esos, ¿no? Entonces, este, esto es informativo, miren, así como está ahorita este carro, pues se ve precioso con todas las piezas de aluminio, así es, rojas, este me lo mandaron para este, pues ajustarlo bien todo en el ensamblado, porque bueno, le falló ahí a mi cliente, pero bueno, este, por eso me lo mandaron para que yo ajustara todo, y obviamente también me lo mandaron para cambiarle la electrónica, que la estamos esperando, todavía no llega, pero ya, ya casi, ¿sí? Bueno, pero el motivo de este video es esto, hablar de las piezas de aluminio, ¿sí? Este, yo no lo recomiendo, prácticamente casi en ningún carro, si hay sus excepciones, bastantes coches, o hay varios coches, de que si se requiere ciertas piezas, no todo, ciertas piezas, ponerlas en aluminio, ¿sí? Y este, y eso mejora mucho, pues en los golpes, ¿sí? Y este, en la resistencia, ¿sí? Para que entonces en algún golpe, en algún brinco, en algún salto, bueno, pues no se rompan las piezas plásticas, y este, las piezas de aluminio funcionan, esto en ciertas marcas, ¿qué pasa aquí? Vamos a hablar específicamente de WL Toys, de este, del 12-4-28, también se aplica en toda la línea de los, del 144-1001, o el, ¿qué es? 12,000, el 12,000, bueno, 12-40, este, 16, algo así, todas esas líneas de los bugis y de los areneros de WL Toys, igual estos, ¿sí? Bueno, yo no recomiendo las piezas de aluminio, ¿sí? Primero, hay varios puntos que no lo recomiendo, ¿por qué? Porque todo tiene que ser nada más porque a mí no me gusta, y ya, y ustedes van a decir, bueno, ya esté loco, ¿por qué, no? Porque se está, está diciendo de que no, 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 este, recomienda las piezas de aluminio, pues sí, yo, yo lo que veo son varios puntos, bueno, el primero, no las recomiendo porque ahorita le falta batería, le falta toda la electrónica, motor, el servo, ¿sí? Y todavía la jaula y batería, y así ya está bien pesado, WL Toys es un carro muy pesado, entonces, así ya está pesado, ¿sí? Ya tiene mucho peso, y ahora falta todo lo de que, de la electrónica y llantas, esto va a quedar exageradamente pesado, bueno, ¿qué pasa si este coche yo lo voy corriendo? No sé, X velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Y lo choco aquí, vamos a decir aquí, ¿sí? Contra un poste, vamos a decir, pras, y todo es de plástico, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el trapecio de plástico al pegar en ese poste a 30 kilómetros por hora? Pues el trapecio, no lo vemos, pero el trapecio al ser de plástico, estoy hablando de uno original, se torsiona y se vuelve a enderezar, ¿sí? Y hasta ahí quedó el golpe, no pasó nada, ¿sí? Y uno dice, no, pues qué bueno, ¿no? Que no, no le pasó nada al coche. Ahora, este, este mismo carro ya actualizado con piezas de aluminio, el mismo poste, la misma velocidad y en el mismo golpe que pegue aquí, ¿sí? A la misma velocidad, 30 kilómetros por hora, ¿qué va a pasar? Va a pegar aquí la pieza de aluminio, no absorbe el golpe, no lo absorbe nada. Entonces, ¿qué es lo que lo va a resentir el golpe? Pues aquí los apoyos, ¿sí? Obviamente los apoyos de toda la suspensión y este del trapecio y también aquí en la barra de la suspensión, aquí la fijación o el soporte en la caja del diferencial. Entonces, ahora lo que se nos va a romper es esto, la caja del diferencial, el tornillo largo o perno, ¿sí? Perno, tornillo, se nos va a romper o se nos va a doblar, ¿sí? Porque no hubo nada como en el plástico, pum, pum, se torsionó y se regresó porque esa torsión hace un efecto de absorción de impactos, el aluminio no. Entonces, el aluminio transmite el golpe directamente a todas las piezas fijas y ahí es donde se nos va a estar rompiendo ahora. También me han llegado carros de WL Toys, claro está, con toda la actualización de aluminio que se rompe el chasis, ¿sí? En los de plástico también se llega a romper, pero muy difícilmente, pero el chasis se llega a romper aquí, en esta parte, abajo de la placa de aluminio, ahí es donde se rompe el chasis. ¿Por qué? Porque el aluminio no absorbe o no ayuda a disipar el golpe o los brincos y los transmite directamente a caja de diferencial y a chasis. Entonces, eso resulta, este, y por poner todo lo de aluminio. Ese es un punto, ¿sí? Que no absorbe nada. Claro, el aluminio aguanta mucho un golpe. Al final de cuentas, este, si ya es muy fuerte el golpe, la pieza se dobla. A veces la podemos enderezar y listo, se vuelve a usar. En las piezas plásticas, cuando ya es muy fuerte el golpe, se pasa de esa torsión que tiene natural el plástico y se rompe, ¡pum! ¿Sí? Ya se rompió, pero a pesar de eso, absorbió, ¿sí? Entonces, a pesar de que la pieza quedó rota, vamos a hablar del trapecio. Entonces, pues lo quitamos, metemos trapecio nuevo y listo. A seguir con la diversión, ¿no? Entonces, ese es un punto que el aluminio no absorbe y transmite los golpes a todo lo demás del coche. El segundo punto, y es el más importante, el que por eso no me gusta a mí las actualizaciones de aluminio. Claro, esto ya les estoy diciendo desde el principio del video, porque ya sé que van a empezar los criticones ahí, que porque, híjole, estos sí están a la orden del día, ¿no? No hacen nada, nada más se ponen a ver videos y critican, ¿sí? Esto es mi sugerencia. Lo que yo haría si yo tuviera un WL Toys mío, este, es lo que yo haría. Yo no le pondría las piezas de aluminio. Bueno, ahí va el segundo punto y el más importante, la holgura, ¿sí? Al poner las piezas de aluminio, no vienen justas, no vienen calibradas así al 100, porque en el plástico vienen más o menos bien, bien calibrado todo. Vamos a decirlo calibrado. Y ahorita me van a entender. Vean la suspensión de atrás. Sujeto el chasis y el eje trasero o el diferencial trasero, lo voy a mover transversalmente, ¿sí? Esto también se hace obviamente cuando es de plástico, pero se hace muchísimo menos, ¿sí? Ahora hacia adelante y hacia atrás longitudinalmente. Ese golpeteo, taca, 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 pues es la holgura que tiene. Vamos en medio, hacia adelante y hacia atrás. Esa es la holgura que adquirió por piezas de aluminio. Ahora vamos adelante. Bueno, vamos a sujetar aquí la barra deslizante para que no se nos mueva la dirección. Y ahí ya lo vieron, vean esto. Esta holgura es lo que agarró ahora por tener piezas de aluminio, ¿sí? Esto es longitudinalmente ahora transversal, hacia allá y hacia acá. Es un poquito menos, pero también. Y luego también el eje o el muñón también se mueve. Bueno, aquí no lo vamos a poder notar, pero también se mueve un poquitín. Porque los rodamientos no entran a presión. Entran nada más así, bien libres. Entonces los rodamientos tienen mucho juego contra la masa. A ver si se alcanza a ver. Miren ahí. Aquí en esta parte cómo se mueve el muñón en la parte de la junta universal. Entonces ya con toda la llanta, la llanta se exagera el movimiento. Sí, así, o está la llanta y también así. Y del otro lado, pues estamos exactamente igual. Voy a frenar la barra deslizante. Va hacia adelante y hacia atrás. Ahí está. Ahora transversalmente. Eso es todo el movimiento que hace. Entonces se aumentó mucho la holgura. Y luego en estas piezas, por ejemplo, aquí. Aquí donde pasa el tornillo perno dentro del trapecio. Con el movimiento y esta holgura que tiene así. Entonces la perforación se va haciendo grande. Se va haciendo pues ahora obviamente con mucho más holgura. ¿Y qué pasa? Pues entonces se empieza a exagerar más esa holgura. Y entonces llega el momento en que el coche con tanta holgura. No se puede ir de frente. Se va hacia un lado y uno lo corrige con el radiocontrol. Ahora se va hacia el otro. Lo vuelve uno a corregir. Y se va para acá y se va para allá. Y es cuento de nunca acabar. Entonces por estos dos motivos. El peso. Y no transmitir o no absorber nada de golpes. Y la holgura que estas piezas son nuevas. Y tienen esa holgura. Ya me imagino dentro de dos meses de uso. Pues va a estar peor todo esto. Entonces chicos. Eso es lo que yo veo en los carros. Sobre todo en esta marca WL Toys. Para no poner actualizaciones de aluminio. Claro. Como les vuelvo a repetir. Porque ya sé que ahí van a salir los criticones. Esto es cosa de mi gusto. Cosa mía. Si ustedes quieren ponerla. Adelante. Nadie les está diciendo que no. Simplemente yo les estoy recomendando que yo. En mis coches. WL Toys. Yo no pondría actualización de aluminio. Si de electrónica. Si de amortiguadores. Si llantas más grandes y más anchas. Y con eso queda un carro espectacular. Pero con todo esto de aluminio. Yo no lo pongo. Ah y el que si cambio. El cardán. Este se mantuvo el cardán original de plástico. Meto el de actualización de acero. Si porque este también. Pues se truena bastante rápido. Con el uso. Y ahora con tanto peso. Pues resiste. Bueno va a soportar todavía más tensiones. Entonces se va a acabar por este. Por romper ese ese cardán. Entonces chicos. Pues hasta aquí les dejo el video. Si. Ahí este. Simplemente es una consideración mía. No me gusta a mí. En WL Toys. Toda la actualización de aluminio. Como esto. Pero bueno. Es a gusto de cada quien. Chicos. Pues entonces. Regálenme. Dedito arriba. Por favor. Para que la plataforma. Bueno. Pues me promocione más. Y seamos mucho más aquí. En Radio Control Total. Compartan este video. Por los chicos que tienen. Yo sé que hay mucha gente. Que tiene WL Toys. Pues aquí está la explicación. Porque a mí. No me gusta. La actualización de aluminio. Si ustedes se la quieren poner. Adelante. Pues libre. ¿Verdad? Pero yo no lo pondría. Y este. Suscríbanse al canal. Por favor. Y cuando se suscriban. Activen la campanita. Y este. Y regálenme. Ya les digo. Muchos. Pero muchos. Deditos arriba. Por favor. Entonces chicos. Pues nos vemos. Para el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.